Bienvenidos a la gran final del Poder del Amor. Y muy, muy feliz de haber compartido con todas y todos ustedes. Chicos, los voy a extrañar y en Bolivia tienen una fruta esperándolos. Lo más lindo que encontré aquí ha sido Melissa y la verdad estoy bien contento de haberla encontrado a ella. Llegó el momento de la verdad y vamos a comenzar contando votos. El primer voto de Casa de las Chicas es para El primer voto de Casa de las Chicas es para Ahora vamos a ver la gráfica. Acabamos de ver de la votación de las casas y la votación del público será revelada al final. ¿Te acuerdas de Renier? En el principio, Vane, cuando le preguntaba algo, me lo reservo. Voy a confesar, para mí entrevistarte siempre fue un dolor de cabeza por mucho tiempo, porque no hablaba nada. ¿A quién ves como ganador de Casa de las Chicas y de los Chicos? Mare, Andrés, Mariela, Alejandro son mis ganadores. ¿Por qué no pueden soltarlo? A mí no me gusta que me tiren indirecta. Entonces, cuando quiera mi amor me avisa y me dice cómo es. Lo lógico es que gané Andreina y Miguel. Qué buena historia. Cambió totalmente mi concepto del amor. Bonitos recuerdos, Vane. La historia que no pudo ser. Ahora sí conocemos a los finalistas de cada casa. Se ha dicho todo lo que se tenía que decir y solamente queda anunciar el ganador.